Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a Conexión Parques, una nueva edición, una edición especial acá en Expo Agro, en la capital de los agronegocios Para quienes no me conocen, soy Lía Gelfi y me acompaña mi colega y amigo Carlos Montarce, experto en agroindustria En el agro, en el campo digamos A vos te gusta el campo El verde, el verde, la tierra, los animales Eso, andar a caballo, todo eso Eso es lo que te gusta Bueno Lía, bienvenida Bienvenida a Expo Agro, porque la verdad es que yo me siento un poco local acá Venimos todos los años Conoce todo el mundo, te digo Eso sí, eso sí Pero bueno, venimos todos los años Y la verdad es que nos sentimos un poco locales acá, en Agroactiva En las exposiciones en general, en el interior Bienvenida a vos, porque te has dedicado a algo que ninguno de nosotros se nos ocurrió Que era hablar de los parques industriales Que es donde se concentran la mayoría de las industrias Tanto agropecuarias, tanto regionales, institucionales Así que, la verdad que es muy bienvenida Esperemos que no sea el primero y que no sea el último Sí, que haya muchos más parques industriales Yo vine con mi lupa y los empecé a buscar Y efectivamente descubrí provincias y municipios Que todos tienen mucho que ofrecer en materia de parques industriales Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero Que está lanzando un parque industrial acá en Expo Agro Las parejas en Santa Fe, sí Después municipios como San Nicolás, Ramallo Y bueno, y ahora estamos en el stand de Salta Así es Salta también tiene mucho para contar Respecto de los parques industriales Y por eso tenemos un invitado especial Así es Es un honor para Conexión Parques Tener al Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos Bienvenido a Conexión Parques Por favor, muchísimas gracias por recibirme Es un honor que no merezco Lía, Carlos, Hugo Muchas gracias Y a vuestra entera disposición Y gracias por honrar nuestro stand Hoy aquí en Expo Agro Pero después han de honrar mi provincia también Visitándonos en Salta Cómo no, será un gusto Totalmente Vamos a hacer un tour por los parques industriales Y bueno, si le parece Por la bodega también Bueno, bueno Nos desviamos Hay que ver si llegamos al siguiente parque Si pasamos por la bodega Tantas cosas más También es tanta más Sí, sí, hablando de eso De tantas cosas más Un poco ¿Cuál es el panorama para la audiencia? Que tal vez no conoce la matriz productiva de Salta ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es muy diversa Salta es un continente en miniatura ¿No? Así lo llamamos nosotros Una diversidad geográfica De clima De posibilidad de producción Tan pero tan interesante Que nos posiciona Como provincia rica Por arriba y por abajo de la tierra Porque tenemos también Importantes cuencas Jacíforas Y gasíferas Hidrocarburíferas Y con el desafío Frente a tanta riqueza De revertir la situación La condición de demasiado salteño Pobres Pero claramente Una provincia que se encuentra A más de mil Doscientos kilómetros De un puerto de Rosario Mil quinientos de Buenos Aires O De Barranqueras A ochocientos kilómetros En la medida que funcione La hidrovía Y el ferrocarril Etcétera Eso nos condena A pagar un impuesto A la distancia Que la única forma De poder Soslayarlo Neutralizarlo Minimizarlo Es agregando valor Y allí es donde Los parques industriales Pasan a ser columna vertebral De nuestra política estratégica Debemos agregar valor A nuestra producción primaria Salta Es el principal productor De legumbres Por ejemplo De la República Argentina Salta es un importante Productor cerealero Salta genera Muchísima carne En términos de la cadena cárnica Donde tenemos muchísimo Que trabajar Ordenamiento territorial De bosques Una ley Que sin fanatismo Debemos revisar Porque hoy Más de 4 millones De hectáreas De nuestros Chacos salteños Se dirimen En la tala ilegal En la degradación Del suelo Y en la pobreza De nuestra gente Por no poder Sembrar una pastura Que nos encorseta La ley nacional Al respecto Porque es Un sector territorial Declarado Bajo Valor de conservación Medio Es decir Bajo color amarillo Hay que revisar eso Esto no es desmontar De ninguna manera Bueno Pero todo lo que hagamos La generación De proteína vegetal Debemos transformarla En proteína animal Cualquier otra producción primaria Debe tener el agregado De valor Que nos permita Esencialmente Generar empleo Para nuestra gente Esencialmente Y ser Competitivos En términos comerciales Y le doy un ejemplo Salta Produce carne Debemos producir Mucha más Debemos ser Realmente Una fábrica De terneros Y llenar Nuestros chacos Salteños De vacas Eso nos genera Frigoríficos Que han de exportar Al mundo No por Buenos Aires O Rosario Sino por Angamos Que es al norte De Antofagasta Puerto de aguas Profundas Del Pacífico Que a nosotros Nos queda 670 kilómetros No a 1500 Mucho más cerca Y cuya logística De transporte A los grandes mercados De Asia O China Implica 17 días Menos de frío Por ejemplo Entonces Todas esas ventajas Competitivas Las tenemos que aprovechar ¿Qué se está haciendo? Y ahí vuelvo A los parques Generando Perspectivas Zanahorias Le llamamos En Salta Para todo aquel Que quiera invertir Que quiera agregar valor Y que piense En este tipo De negocios Al mundo Tanto más beneficioso Si lo hacemos Desde el norte Hemos consolidado La región Como nudo Nodo central Del corredor Bioceánico Desde el sur De Brasil Pasando por el Chaco Paraguayo Entrando a Argentina Por el límite A Salta Paraguay Que está en Pozo Hondo Misión La Paz Pasando por General Güeme Y por la ruta 51 Salir al Pacífico Esa posición Geoestratégica De corredor Bioceánico Tiene que ser El despertar De muchísimas Oportunidades Que agreguen valor Y que salgan Al mundo Con ese agregado De valor Incorporado Para eso también Salta tiene En construcción Un nodo logístico Un centro multimodal De transferencia A carga Con puerto seco Incorporado En la localidad General Güemes De manera que La riqueza Que se genera En Salta Se consolide Y se esporte Desde Salta Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Rápidamente Y tratando De sintetizar Que intentamos Ser Un polo De desarrollo Industrial Como única Manera Insisto De generar Más y mejor Trabajo Para nuestra gente Salta tiene Espantosos Inmorales Índice De pobreza Y desempleo Sobre todo En regiones Como Rivadavia El departamento Más pobre Quizás De la Argentina Que debemos Revertir ¿De qué manera? Generando trabajo El Estado No puede ser La bolsa De empleo De los santeños Y sin duda El desarrollo De los parques Industriales Hace a que se radiquen Más empresas Que puedan trabajar Bien Y por supuesto Generar empleo En esas localidades Los parques Industriales De la provincia De Salta Hoy ¿Cuáles están Desarrollados? ¿Cuántos están Desarrollados? ¿Y cuáles son Los que están En desarrollo? Tengo entendido Que están pensando En un área Industrial Para proveedores Mineros Específicamente Otro para el agro En Rosario La Frontera Etcétera A ver Me gustaría Que ampliemos Un poco más Salta tiene En este momento Formalizados A ver Cuando hablamos De formalizados Incriptos En el registro Nacional de parques Y con Estatus De parques Industriales Cinco Diversos Y en esta Diversidad geográfica Continente En miniatura Mediante Que es Nuestra provincia Que implican Cada uno De ellos Participación Del estado De diferente manera Entonces En la puna Estamos generando Una área Industrial en la puna En la localidad De Olacapato Allí en el corazón De nuestra cordillera Que permita Que permita Aún sin fin Hoy hay más De una veintena De proyectos Mineros En la provincia A partir De la bonanza Mundial De la demanda Y el interés Mundial Que tiene Este recurso Natural Geológicamente Muy rico En Salta Que es el litio Digo Electromovilidad Mediante Y demás Nosotros Tenemos salares Bastos Y diversos Ricos En litio Todos hoy En un proceso Ya De exploración Avanzada Y algunos De ellos En construcción De plantas Comerciales Ese va a ser Un viento De cola Extraordinario Para la provincia Que además Tiene 4 o 5 Activos Que los debemos Resaltar Porque nos Permitió Una participación Y una calificación Internacional Como destino De inversión Minera Muy bueno ¿Cuáles son ellos? Seguridad Jurídica Salta Tiene un juzgado De minas Específico Para cuestiones Mineras Eso da Previsibilidad Licencia social Algo fundamental Para nosotros Cada proyecto Minero Tiene Pertenecia Y participación De las comunidades Originarias Y criollas Habitantes En la región No hay Ningún proyecto Que avance Sin un consenso Información Mesa social Previa Participación Audiencia Mediante No hay Ningún proyecto Que avance Sin que las Comunidades Insito Criollas Y originarias Que habitan La región Allí tenemos La etnia Coya Tengan una Pertenecia Una participación Y complementen Y apoyen Al proyecto Total Y eso está Por resolución Con lo cual Es obligatorio En Salta Eso nos genera Un activo Muy importante El agua El agua El ambiente Cuestiones Fundamentales A resolver Toda Su Sustentabilidad En Salta Además Se conjuga Y se resuelve Bajo un mismo Ministerio Que es Hoy Transitoriamente A cargo De este servidor Esa simplificación De trámite También es un activo Importante Para el inversor Más esta posición Geoestratégica Es fundamental Que arranque Por la producción 100% Más esta posición Geoestratégica Más esta área Industrial A la que usted Lía hace referencia Que va a ser Un centro De transferencia De carga No solo Para la conexión Terrestre Con Chile Cuya pavimentación Insisto Del corredor Bioceánico Solo tiene pendiente 132 kilómetros De los cuales 40 ya empezaron A ejecutarse De ahí uno tiene Pavimento De Salta Hasta Mejillones En el norte de Chile Para transportar Por tierra Lo que Pueda generarse Como oferta De portable Y sin complicaciones El ramal C14 Hay un compromiso Nacional Muy importante De mejorar Lo que fuere Necesario En función De la alternativa De carga Que tiene El ramal C14 Hasta Chile Junto A un convenio Que tenemos Con la empresa Ferronor Chilena Podemos hacer Un intercambio De productos Tanto de los que llegan Como de los que van a salir Del NOA Porque esto que comento Exhalta Tiene que ser Política del NOA Muy Muy Favorable Entonces Esa área industrial De la puna Tiene que ver con esto Genera energía Genera Y la inversión Para desarrollar Esos parques Industriales Es de Salta Están O ya están solicitando ANR El Programa Nacional De Parques Industriales El Programa Nacional De Parques Industriales Nos ha colaborado Ahora recién hablábamos Al Parque Industrial De la puna Donde La inversión Es esencialmente Provincial Y privada ¿Por qué digo privada? Porque son mixtos Porque Salta Tiene una ley De fomento A la inversión Minera Ley provincial Muy interesante Que permite A las empresas Que aportan En términos De infraestructura Que beneficia Al bien común Descontar De futuras Regalías Ese aporte Entonces Ese entendimiento Ese consenso Nos va a permitir Desarrollar Esta área industrial De la puna Rápidamente Porque el interés Total Que excede A un centro De transferencia Y carga Estamos hablando De provisión De servicios Estamos hablando De energía La puna No tiene Energía per se Hay que generarla Y lo estamos haciendo Desde energías limpias Desde energías sustentables Desde fotovoltaica Desde energías renovables Gas También estamos En este mismo esquema De participación Público-privada Para desarrollar Los parques industriales Que tengan servicio Para que funcione Estamos modificando El gasoducto De la puna Para que tenga Mayor capacidad Y asistencia A los proyectos Que han explotado En interés Y que repito Hoy tenemos Más de una ventena Ya En compromiso De inversión concreta Compromiso de inversión Que exceden Los 3.000 millones De dólares En este momento En Salta Eso es en la puna Ahora vamos al resto De nuestros parques industriales Rosario de la Frontera Zona agrícola Por excelencia Pero agrícola Legumbrera Nosotros somos El principal Productor De legumbre De la República Argentina Y cuando hablo De legumbre Hablo esencialmente De poroto Poroto blanco Alubia Poroto negro Mungo Canberri Chaucha colorada Entonces Ese parque Supone Agregar valor A esa producción Tanto lo estamos haciendo Que testimonia Lo que digo Nuestra participación En la Feria Internacional De legumbres De Barcelona Que va a ocurrir Ahora a fines de abril Donde vamos con empresarios Salteños Que generando harina De poroto Hoy están produciendo Galletas Fideos Una serie de productos Que antes eran Esencialmente Del trigo Lo estamos haciendo Con harina De poroto Lo esencial Que se ve ahí Del agregado De valor De lo que hablaba Usted al principio Y por otra parte Ministro Yo le quería preguntar Para todas Estas producciones Hace falta Sacarlas al exterior Cuando se exportan ¿Qué planes De ferrocarriles Tiene Salta? Usted nombró también El corredor No se ha hecho Bueno Yo Nosotros Hoy contamos Con un Belgrano Cargas Absolutamente Reactivado Porque No solo la vía Sino el material Rodante Fue íntegramente Repuesto Ah Entonces Todo el Belgrano Carga De Barranqueras Hasta el norte De Salta Hasta Pichanal Ha sido íntegramente Repuesto En este momento Se está trabajando En lo que se llamaba El ramal azucarero Que es De General Güemes Hasta Tucumán Se está trabajando En la refacción De vías El C14 Que es el ramal minero Desde nuestro ¿Por qué insisto Con General Güemes? Porque allí El Estado Nacional En este momento Empezó a principios de enero Está construyendo Una estación ferruviaria En el marco De un nodo logístico Multimodal Con Puerto Seco Y demás Que tiene Derivaciones Y vía Al norte Con Paraguay Bolivia C14 A Chile Y todos los ramales Azucarero Tucumán Buenos Aires Barranquera Rosario Son ramales que En un 60% Ya bajo el gobierno anterior Bajo este Bajo todo Yo no hago política En esta entrevista Han sido Repuestos Han sido Renovados Y han sido adquiridos El material rodante Además Que no va a permitir Ser competitivo ¿Por qué hago mención Al material rodante? Porque el ferrocarril De Cordillera Es mucho más complejo Que el del Llano Y hubo Intentos De reactivar El C14 Con locomotoras Del Llano Por ejemplo Que fracasaron Descarrilaban Patinaban Bueno Hoy hay tecnología Que nos permite Confiar Que locomotoras Material rodante Puntual Para área de montaña Aún sin poder Renovar Los zigzags El rulo Y todas las Maravillas Que tiene el ramal C14 Obra del ingeniero Mauri En la década Del 20 Sin renovar Todo eso Nos va a permitir Llegar con nuestros Productos A Chile De una manera Segura Al Pacífico Así que La potencialidad La política clara De agregar valor Como única forma Insisto De generar empleo Y cambiar nuestra realidad Simplemente Por una localización Geográfica Los centros De consumo Están Muy lejos De Salta Nosotros Vamos a producir Carbonato Hidróxido De litio Batería No Porque no hay Ninguna fábrica De automotores Cerca Si yo tengo que pagar El flete Después de una batería Que es chiquita Y pesada Pero no importa El carbonato El litio Tiene un enorme Agregado de valor Frente al litio En la salmuera Si requiere un proceso Eso es lo que vamos a hacer Así que Perdón que hablo Como zapatero Pero Viene de Salta Y Quiere aprovechar El momento Y optimizar el tiempo Es un lujo Bueno Walter Hugo García Te doy la bienvenida Bueno Muchas gracias Por favor De Red Agro Quiero que participes Y me hagas una pregunta Lo estaba escuchando Lo estaba escuchando Y Salta además De lo que cuenta También tiene Una potencialidad Ganadera Enorme Enorme Que está poco explotada Precisamente Porque no tienen Donde comerse la carne Digamos Que producen ahí Con lo cual Un acuerdo con Chile Un acuerdo De comercialización Con Chile Sería vital Hoy todo eso Está obturado Por el tema Mercosur Por los problemas Políticos ¿Cómo Cómo 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 Enjuague Hoy tenemos Un problema Previo Al que usted Menciona Previo Porque A pesar De lo que Parece Voy a hacerle Una pequeña Corrección Salta Ni siquiera Genera Autoconsumo De carne Vacum Entonces Imagínese Imagínese Que lejos Estamos De generar Materia Exportable Ahora Al mismo tiempo Tenemos Más de 4 millones De hectáreas Genética Mediante Con una Actitud Ganadera Extraordinaria Desperdiciada Por un mal Entendimiento De cómo Debemos cuidar Nuestro bosque Salta En la provincia Que mayor Superficie Bajo bosque Nativo Tiene En la República Argentina Y nosotros Estamos convencidos Que se puede Generar Un proyecto Ganadero Un proyecto Ganadero Un manejo De ganadería En bosque Nativo Es decir Manejo No sé Si silvicultura Porque la silvicultura No siembra pastura Nosotros debemos Sembrar Porque si no La sustentabilidad Será una vaca Cada 50 hectáreas Lo cual no es posible Pero un manejo De bosque Con ganadería Integrada Un entendimiento Que estamos Intentando lograr Con Nación Más allá Que los recursos Son de las provincias Porque ciertos Fanatismos Inducen a pensar Que eso es desbonte Una intervención Menor Preservando el árbol Semillero Preservando el bosque Nativo Pero que nos permita Sembrar una pastura Que después Alimente una vaca Debemos hacerlo Ese entendimiento Lo estamos logrando Porque la superficie Nos sobra Y además De esas 4 millones De hectáreas Hoy desaprovechadas Que podríamos llenar De vacas Podemos darle Un segundo Piso A todos los campos Ganaderos Ya existentes Allí si Lo que usted dice Walter Es fundamental Necesitamos el segundo Elabón de la cadena Que es un frigorífico Que frigorífico Se va a instalar A 1200 kilómetros Los grandes centros De consumo El que tenga La posibilidad De exportar Por Chile Perfecto Ahora ese frigorífico Para poder generar Ese negocio Hacia Necesita suficiente Materia Portable Suficiente Oferta Portable Allí es donde Debemos combinar Con Santiago Lestero Con Tucumán Con Catamarca Con Formosa ¿No es cierto? Y generar Esa alternativa Que interese Al puerto de Angamos En Chile Para generar Infraestructura De frío Que hoy no la tienen Porque no tienen Negocios Que están dispuestos En la medida Que uno genere El negocio Entonces son Planes Estratégicos A mediano Y largo plazo Que Cuajan todos En la misma idea Agregar valor Que es la razón De esta entrevista Si me permite No quería cerrarlo En el tema ganadero Específicamente Yo lo agregué No pasa con varias actividades Quiero decir Que todo lo que usted comentaba Al respecto El litio Todo lo que puede salir Por Chile Demanda un acuerdo De comercialización De más nacional Porque si no No va a ser posible Digamos Todo va a quedar En la idea Pero mire usted Que no es tan complejo Porque el destino final Del producto Al no ser Chile Es mucho más fácil Lograr los acuerdos De tránsito Porque Argentina Si tiene convenios Bilaterales Con China Con Malgadez Con varios Países Del Asia Vietnam Entonces No sería tan complicado Porque si nosotros Concluimos esta obra De puerto seco En Salta Donde la riqueza Que se genera en Salta Se consolida en Salta Es decir Que un contenedor Va sellado Y presentado Desde Salta A China Hay una aduana Seca ahí Entonces Chile solamente Es en tránsito No es tan complejo De manera que El negocio al puerto Si hay que generárselo Porque infraestructura Para frío No tiene Y están dispuestos A invertir Los chilenos En eso Son grandes Buscadores De oportunidades Nos falta A nosotros Resolver Ciertas cuestiones A ver Algunas macros Que nos exceden Con este diferencial De tipo de cambio Con estas restricciones A pluma Del firmante Sin explicación Racional Muchas veces Es muy difícil Pensar Estratégicamente A futuro Pero confiamos En que esto Se va a resolver Y mientras tanto Trabajamos En lo previo Para que cuando esto Se resuelva Salta sea un polo Exportador Que mejore la vida De la gente Bueno Y para ir Ya cerrando La entrevista Una Una última Propuesta Que es Un mensaje A empresas Que quieren Invertir En el norte Quieren relocalizar O quieren pensar En nuevos negocios Y bueno Por qué Radicarse En En Salta En los parques Industriales Que beneficios Va a tener Un mensaje General Ya con eso Lo despedimos Esencialmente Porque es un Paraíso terrenal Nuestra Provincia de Salta Tierra de Güemes Y en segundo lugar Porque tristemente Doscientos años Doscientos y pico años Después de historia Voy a decir Tristemente Está todo por hacerse Es realmente Una tierra de oportunidades Frente a la cual Nosotros Desde el Estado Tenemos Medidas de promoción En los parques Que vinculan Acompañan Con exenciones Casi todos Los impuestos Provinciales Algunos nacionales Como por ejemplo La generación de empleo Compartiendo el costo Previsional De un 931 Más la infraestructura Más El Estado facilitador Que pretendemos ser Allí al lado A tiro de teléfono Presente Acompañando Compartiendo Con todas estas Ventajas Fiscales Por belleza Por gastronomía Nuestras empanadas Y nuestro vino Ustedes saben Lo ricos que son Más Esta potencialidad Que debemos concretar Pero que está ahí Esperando de nosotros Su resolución final Creo que son razones Más que suficientes Para invertir en Salta Así que lo estamos Esperando Con los brazos abiertos Menudo trabajo Le queda por delante ¿No? Ministro Bueno Toda nuestra audiencia Que por supuesto Nos escuchan Las pymes Que están Están en partes Industriales Pero que quieren hacer Un negocio en el norte Y quieren Y además hacen Sinergia Industrial Claro Todos Así que Bueno Este mensaje Para ellos Muy interesante Hemos conocido Ahora nos queda ir Ahora nos queda ir A conocer los parques Industriales Los parques Industriales Que se han invertido Mucho Serán bienvenidos Muchas gracias Y a conocerlos En vivo Y en directo Muchísimas gracias Martín de los Ríos Por estar En Conexión Parques El agradecido soy yo Y como decimos siempre En la tierra de Güemes De la que vengo Gracias por tanto Perdón por tan poco Muchas gracias Gracias Ministro Que sigan muy bien Muchas gracias Bien Y ahí cerramos Carlos Walter ¿Qué les parece? Ya cerramos este Primer bloque del programa Acá en Expo Agro Que parece que nos vayamos a una pausa Nos vamos a una pausa Y seguimos en cinco minutos Exactamente Que tenemos mucho más De industria Parques Industriales Acá en Expo Agro Vamos a una pausa Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Expo Agro Vamos a cuidarte En Expo Agro ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena El agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y continuamos en Conexión Parques desde Expo Agro Acá estamos con Carlos Montarcé Walter Hugo García Y se ha sumado Cristian Dattola Bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación Por favor Hola Cristian, ¿cómo va? Muy bien, acá contentos en Expo Agro Bueno, a ver Contentos en Expo Agro ¿Contentos por qué? ¿Cómo ves este Expo Agro? La verdad es que siempre es un placer venir a Expo Agro Pero a mí lo que me llama la atención es ver tanto empresario Tantas empresas empujando para un mismo lado Veo mucha demanda de maquinaria De hecho me estuve ahí pimpeando y me decían que no hay maquinaria ya No, 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 en Tegra Inmediata no hay No hay ninguna maquinaria La venta que ha tenido el Banco Provincia en esta Expo es La primera, el primer día, datos del Banco Provincia El primer día a la una de la tarde Cerraron 351 millones de dólares Vendieron, ofrecieron créditos por 351 millones de dólares Lo cual es muy importante Digo que el productor agropecuario Vaya y saque créditos para comprar maquinaria Para cambiar la camioneta o para lo que sea Todo lo que tenga que ver con comprar nuevas maquinarias O aplicar nuevas tecnologías Va a aumentar siempre la productividad y generar empleo Absolutamente, claro Así es Bueno, tendrás mucha información de PYME que está por acá Les propongo, vamos a ver Ayer estuvimos juntos Una reunión especial que hubo entre la mesa del LACE Y un grupo bastante importante de intendentes y legisladores de Puntos por el Cambio Donde, bueno, intercambiaron los reclamos Sí, intercambiaron sus problemáticas Problemáticas, exactamente Y bueno, fue muy interesante Y en ese contexto Le propusimos la entrevista a el presidente de la Cámara de Maquinaria Agrícola Y si les parece, les presento esa nota ahora Bien Estamos con Hernán Zubeldía, presidente de Magriva Tras terminar una reunión de legisladores e intendentes con el agro acá en Expo Agro Y Hernán, que es muy importante lo que dijiste en tu discurso Referido a los reclamos del sector de maquinaria agrícola ¿Podrías comentarlo específicamente cuando hablas del tema impuestos? Bueno, sobre lo que es el tema de impuestos Actualmente nosotros tenemos dos impuestos que son distorsivos Que uno es ingresos brutos Que nosotros estamos tributando ingresos brutos sobre máquinas agrícolas Y agropartes fabricadas en la provincia de Buenos Aires No sobre lo que revendemos, sino sobre la fabricación nuestra Y otro tema que nos está impactando muy fuerte Es en algunos casos, tengo empresas asociadas a la Cámara Que están pagando impuestos inmobiliarios Como si estarían en un country cuando están en una fábrica en el interior Justamente mencionaste que ustedes no están accediendo A los beneficios de estar radicados en parques industriales Fue uno de tus reclamos ¿Podrías ampliarnos? Claro Hay un espectro de fábricas muy grandes De distintos tamaños, de distintas antigüedades Dentro de la Cámara Puse como ejemplo Sestari Que va a cumplir 95 años Y cuando se hizo la fábrica no había ningún parque industrial En la ciudad hoy no lo hay Pero si lo hubiese Uno no puede trasladar una infraestructura Que le llevó 90 años hacerla A un parque industrial de un día para el otro Para tener determinados beneficios impositivos Esa es una de las problemáticas Otra problemática Encontramos que hay localidades donde no tienen parques industriales habilitados Sino que tienen zonas industriales Y otras ciudades donde los parques industriales se han creado Pero han crecido, gracias a Dios De una forma muy rápida Y nos encontramos que para el momento donde uno analiza una inversión importante Que es mudar su casa Mudar su fábrica A un parque Nos encontramos que ya no tenemos lugar dentro del parque En mi caso fue un caso Fue puntualmente eso El año pasado estuvimos analizando de mudar toda la fábrica Tenemos una planta de 5.000 metros cuadrados cubierto Mudarla a un parque industrial ¿En qué localidad? En Carlos Casares, provincia de Buenos Aires Y mudarla a un parque industrial Implicaba tener un lote de 10.000 metros cuadrados Para poder hacer una planta de 5.000 Porque es por normativa de parques Y bueno Hay una ampliación posible para el parque Pero toda la ampliación junta No daría basto a poner nuestra planta Entonces Casares tendría que sacrificar Que vayan 20 empresas al parque Y no así no podría ir una ¿No? Claro ¿Podrías contarnos Cómo es el universo De la maquinaria agrícola y autopartista En la provincia de Buenos Aires y en el país? Sí, tenemos empresas de todos los tamaños Nosotros de hecho somos una empresa chica Con un montón de empresas proveedoras Yo creo en ese sistema productivo Creo que los italianos en ese sentido Están un paso adelante Donde no tenemos mega fábricas Sino muchas empresas Muchas son hasta familiares Que son su pyme Y donde uno trata de que uno no le mueva la aguja Cosa de que no dependan No terminen siendo empleados indirectos de uno Eso por un lado Y tenemos empresas grandes Dentro de la provincia de Buenos Aires Tenemos empresas de más de 150, 200 empleados Que son empresas que ya tienen Un cierto volumen de gente dentro de la planta Que es bastante importante Y que después bueno Tenés distintos sistemas productivos dentro de la fábrica Algunos tratan de fabricar toda la máquina Otros tratan de fabricar una parte Otros tercerizan Es un mundo bastante amplio Complejo e interesante Y además parte de toda una cadena de valor agroindustrial Que también mencionabas Esto del reclamo de que se vea el sector como un conjunto Agroindustria en un solo concepto A la hora de desarrollar las políticas Claro Ahí tenemos un par de cosas En las que podemos hacer hincapié Nosotros siempre Cuando se habla de la cadena agroindustrial Se habla desde lo que haces cuando tenés el grano Y cuánto valor le agregás Desde que tenés el grano En adelante Los fabricantes de maquinaria agrícola Somos los que le agregamos el valor al grano A veces no se ve ese trabajo Porque se da por entendido De que el grano interviene En la maquinaria agrícola Para que exista Ese es un punto importante Y después cuando vos haces un FODA Como sector Siempre se nos analiza Se nos ve Desde la debilidad de cada uno El campo no es un dador De mano de obra directa Pero sí un gran dador De mano de obra indirecta Y la fábrica La maquinaria agrícola No es un gran exportador O un gran generador de divisas O de dólares genuinos En forma directa Pero sí indirecta Cuando se analiza como sector Te das cuenta Que pasa lo que pasa En una muestra como esta Que tenés las dos patas Muy bien Y respecto a las exportaciones También hiciste mención Bueno, entonces En definitiva Hay un reclamo Por erradicarse Por tener más opciones De erradicación En los parques industriales Que tiene que ver Con nuestro programa de radio Y impuestos Y financiamiento Que faciliten Esa relocalización Ambas cosas Claro, es una locura Que los productores Bonaerenses Y los industriales Y el pueblo en sí Estén subsidiando Con sus impuestos A empresas Que no son bonaerenses O que no son argentinas En la mayoría de los casos Sea tanto con subsidios En forma directa Con diferencias impositivas O manteniendo Las mismas líneas de crédito O líneas similares Que vos podés financiar Una máquina comprada Fabricada en Brasil Que fabricada en Colón Eso no ayuda A que las empresas Se erradiquen En el interior del país Y en Buenos Aires O sea que en realidad Lo que quisieras Es que los mismos beneficios De empresas grandes Que hoy están En las economías regionales Que es lo que hacemos nosotros Y que ahí sí gocen De los mismos beneficios Que nosotros pretendemos tener Si yo fabrico en la Argentina Soy industria argentina Si yo fabrico en Brasil Tengo que ser industria brasileña No puedo decir que soy industria argentina Como pasa bastante Porque mañana Hay un plan promocional Para fabricantes de hornos microondas Y yo fabrico pulverizadores Entonces tengo dos opciones O no entro en ese plan promocional O empiezo a fabricar hornos microondas Pero sería una canallada de mi parte Decir que un pulverizador Es un horno microondas Y eso es lo que nos está pasando Con muchas empresas Que fabrican afuera Y dicen que fabrican acá En algunos casos Que son hasta burdos Porque abajo del industria argentina Tiene una chapa Que dice Made in Brasil La misma máquina Que es una tomada de pelo Y tenemos máquinas que entran Hasta con el aire De las gomas brasileros Entonces vos decís Che, pareciera algo Es algo para agarrarse Para que da lugar a la burla Es decir, por lo menos Inflen la goma en la Argentina Bueno, y así nos decían Hernán Subeldía Presidente de Magriba En Expo Agro Muy bien Bueno, es importante Interesante Interesante la nota Súper interesante Lo que necesita Para que la industria nacional Se pueda radicar En parques industriales Lo que están pidiendo Concretamente En este caso En la provincia de Buenos Aires Pero bueno Seguramente Bueno, Santa Fe Tiene una política Muy fuerte De beneficios Para radicarse En parques industriales Bueno, muy interesante Bueno, seguimos con vos Cristian Muchas gracias Contanos que las pymes Acá hay muchas pymes Hay muchas pymes Y me llamó la atención Una en particular Sí Que es el de Grupo Iraola Ajá Lo pudieron pispear ustedes No, no llegué tan grande Es gigante Sí Y me llamó la atención La historia Que el dueño Que el papá falleció Cuando él tenía Entre 15 y 16 años Y se fue haciendo De a poquito De a poquito El lugar Ajá Y hoy tiene un grupo Que lidera Donde tiene marcas Como Corben O como Sanela Compró Ah Toda la parte De motores De camiones De Sanela Claro Cuánta historia Que hay En el agroindustria Porque nacen De esta localidad Chiquita En general Yo te puedo contar Montones de historias Así Desde Nino Sestari Y desde Hoy hablando De las tolvas Más utilizadas En el campo Bueno Tiene una historia De vida Detrás de Mainero Detrás de Todas esas empresas Que uno ve acá No hablemos De las multinacionales Ni mucho menos Pero las empresas Radicadas en Santa Fe En general Tienen todas Son empresas familiares Todas y cada una Tiene una historia Que vale la pena Escuchar muchas veces Bertini Mainero Ombu Ombu No es la marca de ropa Si no La maquinaria Si no la maquinaria La maquinaria Bueno Es muy interesante Nosotros estamos acá cerquita Acá 150 kilómetros A la redonda Colón Provincia de Buenos Aires Las parejas Estamos a un tiro de piedra De todos esos lugares Y es Emocionante Porque a mí Me gusta mucho Recorrer Visitar Es emocionante Ver esa gente En unos pueblitos Chiquitos Donde Digamos La cercanía Del empresario Con la gente O sea Hay una simbiosis No hay No hay el empresario Y la gente O los empleados Son todos Amigos Compañeros de colegio Compañeros de colegio De los hijos De los nietos Son gente Que es el pueblo Su pueblo Que tiene 10.000 habitantes 20.000 habitantes Con lo cual Su desarrollo Los hijos Los hijos del dueño De esa empresa Van al colegio Con los hijos De los empleados Y llamativamente Néstor Sestari Por ejemplo Cuando habla De sus empleados No habla de empleados Fíjense ese detalle Habla de colaboradores Exactamente Bueno Ayer justamente Decían También hacían Alusión Esto De los representantes De la mesa De gente Que hablaba Sobre la responsabilidad Social Yo no entendía Muy bien Porque yo soy De Macachín Un pueblo chiquito Y yo digo ¿Cómo es la responsabilidad? Si el Fito Alarsia Que es el dueño Del molino harinero En mi pueblo ¿Cómo no va a tener Una responsabilidad social Si el hijo Del Del que labura En el molino O sea O el tipo Que labura en el molino Iba con él A la confitería Bailable Viajaban junto A Que se yo digo Confitería bailable Y denuncio Cuántos años tengo Una porquería Una porquería Lo mía Bueno Falta que digas What Claro Más un todavía What No pero Quiero decir Hay una simbiosis No hay una diferencia Por eso también Es muy interesante Derribar algunos mitos Decir No porque las empresas Cierran y abandonan A los empleados No es cierto Yo he estado En momentos Tremendos De la economía nacional Que por desgracia Ha habido muchos Con dueños de empresas Quebrándose en llanto Porque tienen que Dejar empleados Que no los pueden Seguir manteniendo O sea Eso se nota El empleo argentino Lo producen las pymes Las pymes Exacto Y lo que tiene Como decías recién Es como Hay un alto Componente irracional Hay muchas De las decisiones Que toman los dueños De las empresas pymes Es muy emocional Y antes de desvincular A un colaborador A un empleado Prefieren fundirse Sí O llegar al extremo máximo Aún sabiendo Que racionalmente A esa persona O a esa colaboradora Tenía que haber desvinculado No sé Cuatro, cinco, seis meses Lo llevan al extremo Porque saben Que son el sostén De una familia Sí, sí Sin duda Esto es todo pasado Sí, sí Estoy también Recordando El caso De Andriani Del grupo logístico Andriani Que desde acá nomás Nació En Casilda Fundado Por Orcar Andriani Y están acá Por segundo año En Expo Agro Lanzando un servicio Muy innovador Para Digamos que Es una plataforma Logística Que cambia La forma De llevar adelante La logística De los De los agronegócieros Así que Seguramente En el próximo programa Vamos a estar Dialogando con ellos Para que expliquen bien Cómo Cómo Lo llevan adelante De hecho La logística Es una De los sectores Que más repuntó En los últimos años Así es ¿Recordás que No sé Correo Argentina Estaban Empresas que estaban Casi al borde De fundirse Y hoy Con todo lo que es El e-commerce Exacto Pero en este caso En este caso Tiene que ver Con el acopio Tiene que ver Como cómo Se transportan Tanto los repuestos Que necesita el productor Como las mismas semillas Claro Ya digamos Se puede trabajar En su trazabilidad Si tenés toda la plataforma Digital para poder hacerlo El tema de la velocidad Saber dónde están Tus envíos Y no Sí, sí De hecho Eso se está profesionalizando Bueno Andriani Está trabajando en eso Y está presentando Acá en Expo Agro Eso Claro Metiéndose En esa parte De distribución De productos del agro Exacto Hay una empresa Kira Y no por esto Y no por esto Es un chivo De una empresa Que pertenece A LZ Agro Que lo que está haciendo Es vender Por e-commerce Y haciendo El reparto Con El reparto De Sus productos Semillas Y agroquímicos A través de Andriani Entonces Esto Digo Son dos empresas Que no que se fusionan Sino que se complementan De hecho La logística Es uno de los grandes Problemas a resolver Del futuro Totalmente Del presente Y del futuro Y hago esta pregunta Desde mi total ignorancia ¿Rappi es considerada Una empresa de logística? Sí ¿Sí? Sí es considerada Una empresa de logística Ok Si bien es una empresa De servicios Y tecnológica O start-up Y pedido ya Hoy Estas empresas Que empezaron Dando servicios Al consumidor final Pedido ya A Rappi Y Bueno Y Cabify Están apuntando A todo lo que es Servicios empresariales De hecho Cuando pasó Lo de la pandemia Cuando no había colectivos O estaban restringidos Los servicios públicos Cabify Sacó Las camionetitas Para llevar A los A los trabajadores Industriales A los parques Industriales Claro Sobre todo Todo lo que es El Corredor Norte Claro Sí, sí, sí Flanda Una de las cosas Que me gustaría aportar Porque uno Cuando camina Por Expo Agro Lo observa Es Hay un mito Que dice Que entra la tecnología Y salen los empleados Y lo vemos Como un mito ¿No? Yo No paro agregado, la maquinaria que necesitas para poder cosechar, hasta, digamos, todo el proceso de agregado de valor. En una semilla hay más tecnología que en un celular. Totalmente. Y en una semilla hay un montón de empleo. Claro, claro. Es un desarrollo de un apilado de maíz. Entonces, ¿cuánta microtecnología, microbiología, nanotecnología? Es decir, todo ese desarrollo en una semilla hay más tecnología que en un celular. El otro día estaba hablando respecto a lo que estabas diciendo recién, disparando si se genera o no más empleo a través de la tecnología, con Daniela Mora Simóes, que es una referente en lo que es Recursos Humanos, es la directora de Recursos Humanos de OMIM, y explicaba esto, que en el mundo, a través de las nuevas tecnologías, se van a generar más de 300.000 puestos de trabajo, y que no le van a quitar el trabajo a los que tienen. Como decía Lía, hay empleo más de calidad, y lo que siento yo, y redondeo la idea, es que en Argentina tenemos una gran disyuntiva donde faltan torneros en la industria, que son oficios históricos de la década de 1950, y faltan programadores, faltan 43.000 empleos de programación, solamente en Argentina, así que tenemos faltante de empleo, o calificado, de lo que es la industria más tradicional, de aquella época, de 1950, digamos, y la nueva era, que es la de la programación. Por obvias razones de trabajo, uno participa de varios grupos de productores y demás, de WhatsApp, grupos de WhatsApp, donde muchas veces aparecen pedidos de trabajo. Y lo primero que te pregunta un empleado para ir a erradicarse al campo, ¿sabes qué? Sí. Sí hay internet. Mira. Sí hay internet. Es lo primero que te pregunta. Dices, yo, ok, ok, me voy allá a trabajar y a vivir al campo. Ahora, ¿hay internet allá? Si no hay internet, no voy. Porque no tiene conexión con sus familiares, no tiene conexión, no pueden estudiar sus hijos. Hay un montón de factores. Y otra cosa que sí quería aportar era que esto de la tecnología que decía Walter, de nada sirve, o sí sirve de mucho, que haya tecnología en una semilla. Ahora, si nosotros los que exportamos es poroto de soja, claro, y no exportamos harina de soja o aceite de soja, ahí estamos sonados, porque no agregamos valor. Estamos solamente cosechando. No, multiplicamos el valor de la semilla, porque si vos sumás, es decir, si vos agarrás el aceite, le sumás el valor del aceite, le sumás el expeller, es decir, lo que queda de después de haber hecho el crashing y sacado el aceite, vendés el expeller. Si vos sumás una cosa y la otra, le sacás cuatro veces lo que vale la tonelada de semilla. El poroto de soja, el portador. Y, a ver, de lo contrario, si no, el poroto de soja va a China, se elabora en China todos esos productos y la mano de obra es de los chinos. Nosotros no quedamos listos. Eso hace falta, por supuesto, hay que pensar en toda una estrategia de negociación. Como recién hablábamos con el ministro, está bien tener los planes y los proyectos de salir por Chile. Ahora, hay que tener acuerdos con Chile, porque por más que sea tránsito o lo que sea, los chilenos no te van a poner los puertos gratis. Entonces, vuelvo a lo mismo, digamos, hay, hace falta una estrategia. Políticas, no es una mala palabra, políticas. Hacen falta políticas para lograr objetivos. Lo mismo que en el tema de los parques industriales. Se habla de parque industrial y es un lote con alambrado olímpico. Bueno, en algunos casos, en algunos casos es así, en otros ya está desarrollado. Pero quiero decir, se bastardea la palabra, se bastardea la idea, que es una gran idea, porque vos concentrás las necesidades de gas, las necesidades de energía eléctrica. Exacto, porque es una eficiencia en inversión de infraestructura impresionante. Impresionante. Se crea una comunidad, además, productiva en un mismo lugar y además genera raigo en los pueblos chicos. Porque si vos tenés una incubadora de ideas, una incubadora de nuevas pymes, de los hijos, ¿no? Que en vez de irse a Buenos Aires a montar su empresa, lo hacen en su mismo parque industrial, porque hay un sector para esos desarrollos. Sí, hay un sector que les da promociones. Totalmente, Cristian. Sí, te tiro un dato que me llegó la semana pasada sobre cuántas pymes hay en el país. Sí, a ver, datos, pymes, que son el 80% de las empresas radicadas en parques industriales son pymes. Mirá, bueno, te quiero decir que el 97% de la torta empresarial argentina es pymes. Y tenemos registradas, como con el certificado mi pymes, que no significa que sean la totalidad de pymes. Son las que tienen el certificado. Sí. Hay muchas otras que quizás no lo tengan. Sí. Tenemos 1.633.341 pymes. Total, o sea, casi el doble que se pensaba hace dos años. Bueno, solamente digo, no es que se duplicaron las pymes en dos años. Están ahora registradas a través del certificado mi pymes. ¿Y cuántas faltan? ¿Y cuántas faltan? Y ese dato no lo sé. Pero sí sé que 800.000, casi la mitad, son empresas de servicios. Generalmente abogados, contadores, economía y conocimiento. Que tienen 2, 3 empleados. Pero seguimos teniendo 800.000, entonces de... De servicios. De servicios. Después tenemos 397.000 comercios. Sí. Que son, bueno, una tota muy grande también. Que tenemos que reconocer que hay muchos comercios que manejan mucha economía informal. Casi el 50% de la economía argentina es informal. Con lo cual es mucho más. Exactamente. Y después tenemos 213.000 industrias, 145.000 agropecuario, 69.000 de empresas de construcción y 1.500 de minería y servicios afiliados. Bien, bien. O sea que tenemos casi estas últimas que mencionaste. Estamos hablando entre 300.000 y 500.000 empresas que podrían llegar a tener un perfil para radicarse en parques industriales. Exactamente. Pero hay 600 parques industriales que se estima que alojan no más de 20.000 empresas. O sea que hay mucho por reordenar. Por hacer. Por hacer y por reordenar también la producción en nuestro país. Y bueno, acá estamos en Conexión Parques para visibilizar esta herramienta de desarrollo tan importante. Yo les agradezco a los tres. Walter, Carlos, Cristian por estar acá acompañándome. Bueno, acá está mi primer Expo Agro con Conexión Parques. Se nos terminó el tiempo. La próxima hacemos dos horas. Y lo hacemos. Programa especial de Puebla. O sea, sí, sí. Hacemos todos los días ya. Lo reservamos. Bueno, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta el próximo jueves. Recuerden, 18 horas por Ecomedios AM1220 y todas sus plataformas digitales. Chao. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Auspicia Norlog. Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!